hola 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 usuarios del youtube vamos a continuar la guía de star wars que la dije más botada que la cresta no es chiste bueno que vamos a sacar la última vez y con la ayuda de Kai vamos a completar esta misión aparte no se quita épica para mí otro mío donde esta Kai? vamos a Kai ah voy a voy a voy a ahí bueno bueno seguimos ti ti vamos a Kai concha madre que se me caigo concha vamos a ver tiro eso aquí abajo hay mi escudo medio tiro vamos Kai hay que seguir vamos a ver vamos a ver primero muerto ok ahí murió el segundo bien no sí bien agarrete más por acá o no me quedaron algo no está cair da muy viejo cair ya esperemos un poco los videos ahora lo voy a hacer recorrido no voy a dedicarlo por las partes así que así le sale más fácil a usted y me sale mejor que a mi si no hago la cosa apurada y no me pierdo la voz ni ando hablando así como muy rápido bueno aquí Kyle va a ir a buscar la puerta para abrir acá suena mi celu pero no puedo contestar y hay que pelear con un Sith es decir hay que tener un poquito de cuidado que no es débil ahora oh lo fallé espero que no haya ninguna sorpresa loca por acá mi misión es derribar esos esos bombarderos el primero y el segundo muy bien vamos al castigo vamos a recuperarnos un poco listo vamos increíblemente el ácido trasme trompas esas paredes vamos y así completamos la muerte de la misión que nos falta vamos a ponerle la voz hasta que se reanuda ahí adiós y reanudamos bueno ya estamos dentro del castillo esto va a ser mucho más fácil ya que no hay lluvia que nos moleste cerrado alguna vez has sentido que no eras bienvenido vamos a ver si podemos encontrar otra salida ok vamos a encontrar otra salida siempre cerrando las puertas deberían haber aprendido para estas alturas ah por acá me pregunto a donde llevará esto mmm huele bien claro tenía que ser un basurero ¿no? bien adelante nadie ha dicho que ser un Jedi es elegante bueno antes si lo era bueno ahora no pura caca bueno aquí salten al tiro si no son apestados ok oh que horrible bien no se que hace ese botón pero ah no activarlo que más hay por acá no hay que encontrarlo con Kyle creo que pero no hay nada secreto nada 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 secreto ah por ahí perfecto esto es mío wow mucho así ah buena Kyle uno menos ¿cómo vay tú? ahora sé que eso fue la tradición pero no no es tan elegante como dijera por ahí no es tan elegante que iba a buscarse por todas partes ah mi cabeza me vi acá muy bien ah por ahí vino Kyle y nosotros tenemos que ir por acá no ¿dónde teníamos que ir? por acá no hay ah porque por acá no hay ¿dónde era? memoria no me falles ahí mira la puerta si por acá vengo yo ah por acá ya gracias Kyle bueno aquí hay que aburrarse si no pasa algo malo tengo la mezcla de terribles quizás este interruptor no bueno me siguen llamando pero no puedo contestar ahora toca esa hueá ya bueno lo tenemos que hacer activar esto uff muy bien por acá subimos no la hueá la hueá cuesta este salto cuesta un poquito un poquito mucho así que concha ah que mierda ¿por qué se le ha impulsado? vamos uff ya al fin uff se me ha olvidado me había olvidado esas cosas uuuh 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 kyle tranquilízate he visto tubos como este antes oh bueno tontos ahí uuuh aquí mucho mucho cuidado me pregunto vamos ahora ¿No explotó? Genial No escuché No escuché Jú, casi me muero No escuché tu madre No, mierda, 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 mierda Cálmate, cálmate, lol ¿Dónde eras? ¿Dónde eras? Ah, era por acá Ya Uff Ha sido divertido Sí, claro Muy, muy divertido Escúchame Oh, ¿dónde salió ese? Que me lo encargo Uff Todo cerca Este es mí ¿Cómo vas? Bien Creo que aquí abajo había algo para recargarse Sí Estudio No, acá el te lo encargo Vamos a recargarnos Ya Venga, nariz ¿Qué? What the fuck? No, acá el ¿Qué onda? Lol Bueno, voy a renovar desde allá Bien, renovamos Una parte bastante lol Caí culeado Que demonía ahí Bueno, ya sigamos Bien Vamos Jabil